Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy nos acompaña el arquitecto Luis Morocho. Él es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, nos va a conversar sobre espacio arquitectura. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias a ti por la invitación. Quería aprovechar para poder felicitarlos por esta iniciativa que tienen con los exalumnos de la universidad y que se dé un poco a conocer todo lo que se ha logrado o se puede lograr a través de la formación que uno recibe en la universidad. Como siempre, un gusto también poder brindarles el espacio para conversar acerca de esos temas que sobre todo le interesan a los chicos que siguen en la universidad. Hablemos un poquito acerca de espacio arquitectura, ¿de qué se trata? Ok, espacio arquitectura es nuestra firma de diseño fundada en el 2019 por la arquitecta María Paula Vergara, que es mi esposa, y por quien les habla, que soy yo, Luis Morocho. Es un estudio que nació en respuesta a la búsqueda de una empresa que pueda brindar el servicio de diseño de interiores y proyección arquitectónica a nuestros clientes, que la mayoría es del sector privado. Trabajamos mucho proyectos residenciales y a medida que el tiempo fue pasando fuimos abriendo un poquito el abanico de posibilidades y de servicios que podríamos darles a nuestros clientes. En la actualidad ofrecemos servicios comerciales, servicios residenciales, también hacemos temas de consultorios médicos, oficinas administrativas. En general un poco es abierto el abanico de posibilidades de diseño y esto es mucho de la búsqueda constante de poder dar un servicio de primero a nuestros clientes, enfocado mucho a la parte creativa, pero también funcional. ¿Espacio Arquitectura también abre entonces el abanico hacia el diseño de interiores y mezclado con la arquitectura? ¿Es así? Es correcto. De hecho, espacios, su enfoque realmente son los interiores como tal. En su mayoría, de 10 proyectos, 9 son interiores, uno es arquitectónico. En general lo que suele pasar es que recibimos proyectos de arquitectos y realizamos todo el diseño interior de la casa como tal. Ahora se ha vuelto una necesidad que un poquito analizando el mercado local va cogiendo cada vez más fuerza, porque antes el proyecto se resumía básicamente a un plano y a la construcción. Los tiempos cambian, la globalización va haciendo conocer a la gente tendencias, colores, estilos, lo cual obliga y le brinda también a su vez un panorama mucho más amplio a los clientes de qué es lo que se puede hacer o cómo se puede llegar a un bonito resultado. Y producto de eso es la búsqueda ahora de un interiorista, ¿no? A pesar de que nuestra formación es de arquitectos como tal, ha nacido esta pseudo rama, por decirlo así, de los interioristas arquitectos, que en este caso somos nosotros, que fue más bien por condición, ¿no? Porque realmente fue una formación como tal, pero que sin embargo, pues, la esencia y la ciencia es la misma que la aprendí en la escuela, ¿no? ¿Cómo ha sido también este proceso de creación de espacio arquitectura desde que comenzó la idea hasta este momento que ya trabajan con 10 compañías, como usted mencionaba? Sí, bueno, como te comentaba, la firma nace hace 3 años y nace, bueno, básicamente con mi esposa. Iniciamos servicios en nuestra casa inicialmente, eventualmente se fueron dando proyectos, lo cual nos permitió poder contratar más gente y luego, pues, se pudo dar el tema de la oficina. Actualmente tenemos oficina en City Office, acá en Guayaquil, y también, bueno, manejamos un taller de carpintería. Entonces, gracias a Dios, en estos años la empresa ha crecido y hemos podido desarrollar algunos segmentos que no solo es el diseño, también espacio hace construcción, hacemos acabados y también ahora hacemos mueblería, ¿no? Vale preguntar también, arquitectos, si comienzo hace 3 años, 2 de ellos les tocó combatir contra la pandemia. ¿Cómo fue también esta experiencia? Eso es chistoso porque para el 2020, que fue el año de la pandemia, nosotros justo habíamos abierto oficina y la habíamos remodelado, habíamos hecho una inversión significativa. Y esto fue en febrero y en marzo, pues, ya vino el tema de la pandemia y la oficina, pues, tuvo que cerrar obligatoriamente. Sin embargo, seguíamos trabajando proyectos que teníamos en cola con nuestros clientes vía Zoom. Creo que lo que sucedió permitió que la gente se obligara o se esforzara por sufrir transformaciones en cuanto se trate de metodologías. En nuestro caso, tuvimos que ir migrando de reuniones presenciales a reuniones virtuales, ¿no? Que fue lo que eventualmente ha cogido apogeo. De hecho, esto es una reunión virtual que es de lo más común ahora, pero que hace 2 años atrás era algo que uno lo planificaba y, bueno, no era tan común, honestamente. Sin embargo, pues, la situación obligó a que las cosas vayan migrando a este mundo digital que, vaya, es lo que está moviendo básicamente las tendencias, mueve el mundo en general. Entonces, de ahí en adelante el tema de la pandemia la afrontamos básicamente cambiando las estrategias. Considero que en la actualidad el tema de las redes sociales, pues, es un tema muy importantísimo y considero y también invito a que la gente se empape un poco más porque es el motor para poder vender un producto o un servicio, ¿no? En nuestro caso, lo que hacíamos era que tratamos de hacer publicidad a nuestro trabajo para que, pues, se vaya dando a conocer lo que hacíamos y, pues, abarcáramos cada vez más clientes, ¿no? Ese es un tema bastante interesante y, sobre todo, la relación que tiene espacio-arquitectura, no solo ahora con lo que usted mencionaba, arquitecto de la difusión por redes sociales, que tiene que ver un poquito con el ámbito de la comunicación y que tocó adaptarse a la nueva normalidad e intentar, por ese lado, pues, conseguir clientes. También me interesa conocer, porque espacio-arquitectura, pues, es en realidad una empresa y para crear una empresa uno necesita tener ciertos conocimientos de tal cosa. ¿Cómo fue también el tener que pensar en el todo para finalmente, pues, poder tener la compañía ya establecida? En mi caso personal, yo tengo como arquitecto ya en el mercado nueve años de experiencia. Empecé muy, bueno, relativamente joven trabajando. Yo estoy muy agradecido con la universidad por la formación que recibimos y por el campo laboral que en aquel entonces, pues, sí era muy, no sé ahora realmente cómo se maneja, pero en aquel entonces había inclusive bolsas de trabajo. En la universidad Iban, pedían estudiantes para hacer pasantías. La oferta laboral era, o más que todo, la iniciativa de la facultad en tratar de abarcar empresas que busquen chicos nuevos o arquitectos juniors era grande, lo que permitía que muchos tengamos la oportunidad de poder trabajar desde muy temprana edad. En mi caso, pues, empecé a trabajar desde los 22 años ya como profesión como tal y de hecho mi primer trabajo se lo hice para un profesor que tenía aquel entonces que me daba la materia de topografía y nada, eventualmente, pues, fui experimentando, trabajando con mucha gente. En la mayoría era gente de la universidad, profesores o profesionales que ya eran graduados en la universidad y lo cual, pues, también crea cierta afinidad porque al estar en la misma facultad, uno tiene la misma formación, entonces, eso permite un poco que vaya uno compaginando con los que en aquel momento fueron mis jefes, ¿no? Eventualmente, esa experiencia que pude desarrollar me permitió que al momento de poder abrir la firma, pues, tengamos, pues, si no te digo todos los conocimientos, pero por lo menos los fundamentales para poder arrancar e iniciar en este mundo, pues, ¿no? Datos interesantes sobre espacio arquitectura, pero al volver del corte seguiremos conversando con el arquitecto Luis Morocho, así que no se despegue de UCSG Televisión, que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, estamos conversando con el arquitecto Luis Morocho, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y estábamos hablando acerca de espacio arquitectura, y justamente antes de comenzar el programa, el arquitecto me mencionaba algo que me pareció bastante interesante, y es esta apertura que le da también a aquellos chicos que forman, la que fue de su alma mater, arquitecto. Sí, nosotros tenemos como una iniciativa, y es que tenemos siempre, hacemos como campañas o plazas laborales para los estudiantes que quieran hacer pasantías, y solemos coger siempre entre dos a tres personas, y de preferencia los que vengan de mi universidad, no de la Católica. Primero porque sabemos la formación que reciben, y segundo por un tema de gratitud, ¿no? Y nos va muy bien, actualmente también trabajan con nosotros arquitectos y diseñadores graduados de la universidad, también tenemos chicos de la UES, pero en su mayoría son gente de la Católica, y nada, hasta el día de hoy se siente también la firma de la formación que reciben en la universidad. Arquitecto, ¿usted le da la apertura para que ellos puedan realizar sus pasantías dentro de su firma? ¿Qué tan importante también es que los chicos pues vayan relacionándose ya con el mundo laboral mientras siguen en la universidad? Muy importante, una de las cosas que tratamos de inculcar a los chicos, primero que la experiencia de pasantías sea realmente eso, ¿no? Que no sea un lugar en el cual se los encasillen algo, que sea algo de robots, sino más bien tratamos de que aprendan al máximo. De las primeras cosas que les suelo decir cuando llegan, es que en la medida de que ellos quieran y anhelen, van a aprender todo lo que quieran. Por nuestra parte, somos un libro abierto a poder enseñarles, pero también es importante la predisposición de cada persona para que tengas iniciativa de búsqueda, de poder saber y aprender, para nosotros poder enseñarles lo que ellos quieran aprender. Por tal razón, cuando empiezan a hacer pasantías con nosotros, tratamos que sea un mundo muy, muy versátil y muy diverso de cosas que se pueden hacer en el campo del diseño como tal. Un poquito para contarte cómo son los procesos así a grosso modo. En el mundo del diseño tú tienes al dibujante, tienes al modelador en 3D, tienes al que hace la ilustración, tienes al que hace luego los planos, el que dobla los planos. Entonces, eso en estudios normales suele ser una persona para cada cosa. En el estudio nosotros tratamos que sea el perfil o que se forme un perfil versátil. Esto les permite a los chicos que el día de mañana, cuando quieran emprender, que gracias a Dios puedo decir con mucha satisfacción que ya al día de hoy han salido muchas chicas que se han formado en nuestra oficina. Y parte de eso, de repente mal que lo diga, pero es mucho por esta formación que tratamos siempre de inculcar a los chicos. Que sea un perfil muy versátil para que puedan afrontar con mayor claridad el tema o el mundo laboral. Es bastante importante mencionar que, bueno, usted es arquitecto y de todas maneras se desenvuelve de tal manera en el mundo del diseño de interiores, lo cual habla bastante también de la formación que se recibe dentro de la universidad y cómo permite que se pueda desarrollar en distintos ámbitos. Claro, en realidad como te digo, hace un momento te dije que somos pseudo diseñadores porque realmente nuestra formación académica no es diseñador como tal porque la universidad, mi facultad, que es la Facultad de Arquitectura, tiene la carrera de diseño de interiores o licenciatura en diseño de interiores. Sin embargo, las circunstancias, pues, o de repente el campo laboral te obliga un poquito a ir inclinándote por esa rama. En nuestro caso particular, migrar de la parte o del diseño arquitectónico hacia el interior sí cuesta un poco, pero sin embargo, como te había dicho, las bases son sólidas y son claras al momento de tener los conceptos. Los conceptos siguen siendo los mismos, los conceptos formales, funcionales, y la parte creativa es el valor agregado que lo pone cada persona. Es decir que no necesariamente tengo que formarme como diseñador interior para ser un interiorista excelente, o no necesariamente tengo que ser de repente un arquitecto con un enfoque interior para ser el mejor. En realidad depende mucho de esta búsqueda, como te comento, de tratar de empaparse, de aprender, de proponer, de innovar. Como graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿qué significa también el poder darle la apertura a aquellos que forman parte de su universidad arquitecto y también de formar parte dentro de su desarrollo académico, brindándole las oportunidades de las pasantías? Bueno, como te decían antes, para mí es un modo de gratitud. Lo que en algún momento pasó conmigo, pues ahora lo hacemos con los chicos que están, o que llegan a la oficina. Como te digo, preferimos, cuando nos llegan las carpetas y los currículums, preferimos que sean gente de la Católica. Primero porque, como te comentabas, es la escuela donde me formé. Y segundo, por también el perfil. O sea, tú sabes que acá, por lo menos en el medio local, tienes tres o cuatro universidades que comparten la misma carrera, pero considero que aún la formación de la Católica sigue siendo una de las mejores acá en la ciudad en cuanto a arquitectura. Por tal razón, el perfil que siempre buscamos es de un chico que tenga la formación que suele darse en la Universidad Católica, ¿no? Dentro de su experiencia personal también arquitecto, y como usted lo menciona, tuvo también la oportunidad de poder explorar este mundo de la vida profesional mientras seguía en la universidad. ¿Cómo fue también tener la oportunidad de tener este acercamiento con la vida profesional? ¿Y de qué manera también le sirvió una vez que ya pasó a ser graduado en la UCSG? Bueno, debo confesar que es complicado, porque arquitectura, igual que medicina en la Católica, son de las carreras más pesadas, por decirlo de alguna manera, y al final yo ya estaba metido mucho en el tema de la independencia laboral, y sí se me hizo un poco complicado el tema de terminar mi tesis, y para cuando la terminé, pues, es un poco complicado lidiar con el tema laboral y el tema académico, ¿no? Sin embargo, pues, son esos sacrificios que uno dice, vale la pena hacerlos, y que nada, o sea, al fin del día te das cuenta que lo más gratificante es poder tener esa meta que más allá del cartón que uno obtiene, pues, es esa meta personal que es ser un graduado de la universidad, ¿no? Remontándonos también a sus inicios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y hablar de su vida en la universidad, arquitecto, ¿usted siempre supo que quería estudiar arquitectura? Bueno, de hecho, en quinto curso tenía dos opciones, o era ser ingeniero civil o ser arquitecto, el final del día, pues, me decidí por la arquitectura, y nada, no me arrepiento para nada, es una carrera que me ha dado muchas cosas, amo mi carrera, amo mi profesión, desde el primer momento tengo todavía dando vueltas en mi cabeza las primeras palabras que escuché por parte de los profesores, recuerdo con mucha gratitud y con cierta nostalgia y melancolía todo lo que uno vive en la universidad, hay momentos complicados, evidentemente sí, pero también quedan los bonitos recuerdos de la formación que uno recibe en la universidad como tal, o sea, la etapa universitaria para mí me marcó mucho en mi vida personal, en mi vida académica como tal, y ahora laboral. Para seguir conociendo acerca de esto, no se despegue de UCSG Televisión, que ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con el último bloque de su informativo Agenda Universitaria, y nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG, qué mejor manera que aprender acerca de las carreras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que por parte de sus graduados hoy estamos conversando con Luis, él es arquitecto graduado de la UCSG. Arquitecto, ya estábamos hablando entonces de sus inicios en la universidad, y nos comentaba con bastante cariño acerca de su alma mater, y nos gustaría también conocer cómo fue su paso por la universidad, y qué fue aquello que lo marcó, que lo dejó pues bastante con este agrado de su alma mater. Bueno, como te comentaba antes, mi paso por la universidad para mí lo puedo resumir como algo grato, porque entre otras cosas, pues, hice buenos amigos que hasta el día de hoy, pues, tengo contacto con ellos, aprendí mucho el tema de las relaciones sociales, de las relaciones también comerciales, porque también aprendes mucho el tema de la negociación con tus clientes, aprendes también en mi carrera, pues, los procesos creativos, constructivos, por eso te comentaba en el primer bloque, que considero que la formación que uno recibe en la universidad, por lo menos en la Facultad de Arquitectura, pues, considero que es completa, desde el punto de vista que te forman, pues, para poder afrontar el mundo laboral, pues, como ningún otro perfil acá de otra universidad local, ¿no? Y nada, para mí eso es algo que sí vale la pena resaltar de la universidad, o sea, la formación y la calidad de profesores que están, pues, ¿no? Me imagino yo que ahora se sigue el mismo proceso, los que me tocaron a mí, pues, inclusive tuve de maestro una arquitecta que es muy reconocida ahora, que es la arquitecta María Isabel Fuentes, que, de hecho, es muy conocida en el mercado local del diseño, ella es muy reconocida, para decirte un poquito, ella ha hecho todos los riocentros, y ha hecho obras emblemáticas, entonces, tuve el honor de ser alumno de ella, y nada, o sea, por nombrarte uno de los tantos profesores que, que viven la carrera como tal, viven la arquitectura, y que te transmiten eso. Justamente creo que vale también hacer la pregunta, porque muchos chicos están saliendo del colegio en estos momentos, y ya a poco les toca, pues, comenzar a tratar de escoger esa carrera universitaria, y se han de preguntar, ¿por qué seguir optando por estudiar arquitectura? Usted en base a su experiencia, ¿y qué conlleva al estudiarla? Bueno, Ecuador es un mercado en el cual prima mucho, o bueno, uno de sus ingresos del producto interno bruto, es la construcción como tal, y de ahí pues radican muchas cosas, entre esas, nuestro campo laboral, que considero que es uno de los que te dan más oportunidades, en el mercado local y nacional como tal, y como pasión, pues, si al final es algo que te apasiona mucho, la parte del diseño, la parte creativa, la parte de poder concebir, crear, pues, esta es la carrera, definitivamente, como consejo, como de repente algún norte, para los chicos que están aún indecisos, pues, nada, que es una carrera muy linda, o sea, que demanda mucho tiempo, pero también, que es, los primeros años digo, es que son años muy soñadores, porque, no estás pensando mucho en lo laboral, sino más bien, en crear, en hacer cosas que, quizás sean fuera de lo común, pensar fuera de la caja, y, y llevaron a otro nivel tu mente, ¿no? Digo, te explota la cabeza con la cantidad de información que puedes aprender, los primeros años, más aún cuando eres muy receptivo, y más aún cuando te interesa mucho la carrera, por eso te digo que, que los primeros años en la universidad, fueron fabulosos, porque, era, era una etapa tan, tan soñadora, porque tú diseñabas, y, pues, ibas más allá de la parte que funciona, no era lo bonito que se veía, porque estábamos, entre otras cosas, en esa exploración de la forma, en esa experimentación, de la creación, aprendiendo tendencias corrientes, y, y parte de esa curiosidad que se despierta, pues, se la debes a los profesores 100%. ¿Tengo que tener algún gusto en específico por algo? ¿Si es que quiero estudiar arquitectura? ¿Cuál sería tal vez esa característica esencial que tiene que tener un arquitecto? El perfil de un arquitecto, evidentemente, es la creatividad, o sea, te puedo decir que yo de niño recuerdo que jugaba mucho con, con armar y desarmar cosas, he sido también muy curioso, entonces, creo que, indirectamente, vas, enrumbando ese perfil, pues, hacia la arquitectura como tal. Creo que, el perfil de, de un arquitecto tiene que ser alguien, que le guste mucho la creatividad, que le guste mucho la parte de la creación, entonces, considero que si me preguntas cuál sería, sería, indudablemente, un perfil de esas características, ¿no? Conocemos también que la arquitectura, pues, tiene distintas ramas, a las que uno tal vez se podría dedicar, en este caso, como usted, arquitecto, que, bueno, se dedicó al diseño de interiores, y a tener su firma, pero hay un abanico de posibilidades, cuando uno estudia arquitectura, algunas de ellas, se pueden ir descubriendo dentro de, de la carrera, dentro de la malla, pues, constan algunas cosas que te van, como, dando esa guía, a ver qué es lo que te podría gustar. Bueno, dentro de la malla, la materia más relevante, definitivamente, es diseño, de hecho, no sé, no lo sé ahora, porque sé que la malla cambió, pero, pero sí te puedo decir que, de las materias que, que uno ve, dentro de la carrera, es la materia de diseño, entonces, tú ves diseño desde el, desde el primer ciclo, hasta el último, y esa es una carrera muy contundente, en la formación, de nuestro perfil como arquitectos. Y ya para ir finalizando, ¿qué consejos también le daría a usted, arquitecto, aquellos que, pues, están en la carrera en este momento, están atravesando por todo este proceso universitario, del que usted, pues, ya vivió? ¿Qué podría decirle a usted, como arquitecto, ya de experiencia? Uy, que es una carrera de, de resistencia, de pasión, de mezcla de muchas emociones, y que nada, que al final del día, todo es posible, o sea, te lo digo yo personalmente, que al final, pues, ya se me comentaba, que se mezcló la parte del trabajo, con la universidad, y que nada, al fin de cuentas, pues, hay que hacer un empujoncito, ¿no? Hablando de los que ya están, pues, por culminar la carrera como tal. Y, pues, lo que hasta, hasta ahora, pues, no están trabajando, y están dedicados a ir a la universidad, pues, creo que es un poquito más llevable, el tema de poder afrontar una tesis, unos últimos ciclos, porque estás de lleno, ¿no? Y, y tienes todo el tiempo del mundo, para poder, este, ir completando la tesis, y luego ya, graduarte como tal. Usted, como graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿recomendaría estudiar la carrera de arquitectura, en su alma mater? Totalmente. O sea, te había comentado que recibimos chicos de, inclusive arquitectos, ya graduados de muchas universidades, y aún nos mantenemos que, el mejor perfil competitivo y académico, pues, son los chicos de la Católica. Perfecto, arquitecto, le agradezco muchísimo por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria, y ha sido un gusto poder compartir con usted. A ti por la invitación, te agradezco mucho, ha sido, no sé, bonito, ha sido esto como que muy dinámico, y ha pasado el tiempo volando, la verdad. Y nada, cuando deseen, pues, encantado en poder colaborarles en lo que necesitan, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto, y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Pablo. Continúe en la señal de su canal universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!